Hola a todos y bienvenidos al Trastero de la Historia. Hoy nos toca... 7 Magnicidios en la Antigua Roma Magnicidio. Según Google, es el asesinato de una persona importante en política por su cargo o poder. Y al leeros la definición, seguramente os habrán venido a la cabeza cualquiera de los incontables magnicidios que se han dado a lo largo de la historia. No sé, la lista es bastante larga. Podríamos citar el de Kennedy o Lincoln, o irnos a la Antigüedad, a Egipto, a Grecia o el asunto que nos toca hoy, Roma. De todos ellos, muchos han pasado la historia como actos de justicia al acabar con terribles tiranos, y otros han terminado viéndose como un terrible crimen. Aunque seguramente, para el que los cometía, todos eran actos justos y necesarios. Poco les solía importar las consecuencias que podían tener sus actos para ellos mismos y mucho menos para el resto de la población. Como bien sabéis, Roma fue una civilización fascinante en muchos sentidos. Con solamente oír Imperio Romano, Antigua Roma o simplemente Roma, a todos se nos vienen a la cabeza muchas de sus costumbres de entonces, como sus interminables fiestas, sus juegos de gladiadores o las extravagantes costumbres de alguno de sus mandatarios. Precisamente estos últimos han dado mucho que hablar a la historia y es que en todos los siglos que duró Roma hubo casi todo tipo de mandatarios. Algunos que han pasado la historia como buenos y otros como malos o simples lunáticos. Algo que animó a que otros iniciasen conspiraciones con el fin de acabar con su vida. Es sin lugar a dudas el romano más famoso de todos los tiempos hoy en día. Su historia, desde sus conquistas militares hasta su ascenso al poder, sigue siendo estudiada en prácticamente todos los colegios del mundo occidental. Y es que es una de esas figuras que con los ojos de hoy en día nos podría parecer un déspota o un tirano. Pero si lo miramos con la perspectiva de la época, que es como se tienen que mirar las cosas, fue un gran mandatario y sobre todo un brillante estratega militar que generó amor y odio a partes iguales. Tras sus conquistas y triunfos militares sobre Pompeyo, el senado romano le nombró primer cónsul y más tarde dictador, lo cual dio por finalizada la etapa de la República Romana. Su poder fue aún mayor tras su campaña en Egipto, donde derrotó a las tropas de Ptolomeo XIII y tuvo lugar su famosa historia con Cleopatra. Sé que es resumirlo demasiado, pero esta acumulación de poder que llegó a tener Julio César fue uno de los motivos que llevó a varios senadores a asesinarle en los idús de marzo del año 44 a.C. Ese mismo día, que era el 15 de marzo, en las escaleras del senado César recibió un total de 23 cortes muriendo. La verdad es que no tengo ni idea de cuántas historias perturbadoras o macabras se han escrito o dicho sobre este emperador a lo largo de la historia. Pero el caso es que todas ellas han contribuido a que hoy en día Cayo Julio César Augusto Germánico, el cual era el verdadero nombre del conocido Calígula, sea uno de los emperadores con peor fama de la historia. Pero pese a que hoy en día goza de esta mala fama, también es justo decir que sus primeros meses de mandato fueron prácticamente perfectos. Desde que ascendió al poder en el año 37 d.C., acometió numerosas reformas, como reformar las calzadas romanas, construir nuevos acueductos, subir el sueldo a los militares y volver a poner de moda los juegos de gladiadores y las carreras de cuadrigas. Todo cambiaría cuando Calígula cayó enfermo presa de unas fiebres y tras meses postrado en la cama, se recuperó, pero cambió su personalidad de manera radical. Pensando que estos hechos habían sido productos de un intento de asesinato, empezó a volverse muy desconfiado de los suyos y a ver conspiraciones por todos los rincones de la ciudad. Fruto de esto, indujo el suicidio a quien entonces era su sucesor, Tiberio Gemelo, mandó a ejecutar a su hombre de confianza Macron y mandó al exilio a dos de sus hermanas. Sus juicios por traición y la sensible subida de impuestos que había ordenado hizo que se esfumase todo el apoyo inicial que había tenido. Pero la gota que colmó el vaso fue el frustrado intento de invasión de Britania, razón por la cual varios senadores y la guardia pretoriana, encabezada por Casio Querea, le emboscaron en uno de los múltiples pasadizos que conducían a los juegos, cosiéndole a puñaladas poniendo firasí a sus cuatro años en el poder. Este ha sido considerado por muchos historiadores como uno de los grandes emperadores de la historia de Roma, aunque bien es cierto que sus dos predecesores, Calígula y Tiberio, no le habían puesto el listón demasiado alto. Pese a que su etapa como cónsul en el mandato de Calígula parecía una figura discreta y algo corta de entendimiento, sus años en el poder demostraron que serían todo lo contrario. Demostró ser un hombre inteligente, amante de las tradiciones y al contrario que sus dos predecesores, se mostró mucho más colaborativo con el Senado. En el ámbito militar, realizó la conquista de Britania, que unos años atrás había sido un fracaso por su predecesor, y anexionó Mauretania al imperio, así como varios territorios orientales. Pese a todo esto, muchos han señalado a sus mujeres como su principal punto débil. Especialmente a dos de ellas. Una de ellas, Mesalina, de la que hablé ligeramente en este vídeo de aquí, y de la que siempre se dijo que su gran promiscuidad avergonzaba al emperador. Y su cuarta y última esposa, Agripina, la cual es una de las mujeres de la antigua Roma sobre la que más se ha escrito y rara ha sido la ocasión en la que ha sido para bien, tildándola siempre de conspiradora, ambiciosa o manipuladora. Pero hace unos días, mi amiga Maribel Bofill, del blog Gladiatriz de la Arena, sacó un artículo con una visión muy interesante y diferente sobre su persona, el cual os dejaré en la descripción para que le echéis un vistazo. El caso es que los historiadores Tácito, Suetonio y Dion Casio nos cuentan que ella fue quien orquestó el asesinato del emperador, cuando éste estaba planeando nombrar sucesora británico en lugar de a Nerón, el cual era hijo de Agripina e hijo adoptivo de Claudio. Para ello, Agripina había envenenado la cena favorita de Claudio, un plato de setas, con el veneno Amanita faloides. Tras la cena, el emperador se retiró a su alcoba con un fuerte dolor de estómago y le pidió a su esclavo que le trajera una pluma de ave para hacerle vomitar. Pero Agripina se había adelantado a todo eso y la pluma de ave también estaba convenientemente envenenada, sellando así el trágico final del emperador. Aquí tenemos que decir que si emperadores como Calígula o Nerón nunca han salido bien parados en lo que a fama se refiere, Domiciano no se queda para nada atrás. Este ascendió al poder tras su hermano Tito en el año 81 y sus 15 años de reinado estuvieron marcados por sus extravagancias y sobre todo por su crueldad. En cuanto a las extravagancias, Suetonio nos cuenta que solía encerrarse en una habitación durante horas para cazar moscas y luego clavarlas en un punzón. En lo que a crueldades se refiere, se dice que durante los juicios le gustaba pronunciar largos preámbulos en los que parecía que iba a absolver al juzgado pero luego nunca lo hacía. También ideó nuevas formas de tortura como el quemar los genitales de sus adversarios. Sobra decir que adversario para este emperador solía ser cualquiera que le llevase la contraria o que le sea algo que no le gustase, como fue el caso del astrólogo Aclestarion. Todo esto le llevó a ser víctima de una conspiración palaciega ejecutada por su guardia pretoriana y sus libertos. Y algunos dicen que incluso su propia esposa también estaba implicada. Es probable que muchos de los historiadores exagerasen sus acciones, pero sí que es cierto que tras su muerte el Senado emitió la damnatio memoriae, o lo que se conoce como la condena al olvido, eliminando su nombre de cualquier registro público. Este emperador, al que parte del gran público conoció a través de su personaje en la película de Gladiator, es otro de los que a día de hoy no tiene demasiada buena prensa. No al nivel de Calígula, Nerón o Domiciano, pero sí que podríamos decir que forma parte algo así como de una lista negra de emperadores. Cómodo heredó el poder en solitario de su padre Marco Aurelio en el año 180 d.C., y muchos marcan esta fecha como el inicio del declive del imperio romano. Sus antecesores habían sido llamados los cinco buenos emperadores y él fue el último de la dinastía antonina. El escritor Dion Casio dijo al respecto, tras un siglo de oro llegó el de hierro. Y no se equivocó. Sus doce años en el poder estuvieron marcados por sus continuas excentricidades al verse a sí mismo como un gran atleta y pisando la arena en más de 700 ocasiones según se cuenta. Su crueldad y mala gestión política y económica le llevaron a hacer frente a varias conspiraciones para asesinarle. La última de ellas, cuando después de haber sobrevivido al veneno que le suministró su concubina Marcia, un liberto llamado Narciso le estranguló hasta acabar con su vida a sus 31 años. Es escuchar el nombre de este emperador e inmediatamente pienso en las famosas termas de la ciudad de Roma que lleva en su nombre. El caso es que en el año 211 heredó el poder de su padre Septimio Severo junto a su hermano Geta, pero Caracalla no tenía la más mínima intención de compartir su poder con nadie, por lo que poco después ordenó acabar con la vida de su hermano, hecho que según algunos historiadores hizo delante de su propia madre. Esta acción le convirtió en un emperador muy odiado en Roma, algo que hizo que ordenase perseguir y ejecutar a todos los partidarios de su hermano. Se cuenta que llegó a ejecutar a un total de 20.000 personas. De su mandato como emperador, se cuenta que le gustaba estar cerca del campo de batalla y rodeado de sus soldados, a los cuales otorgó un trato preferente duplicándoles la paga. Algo que de primeras puede parecer una gran idea, pero pronto las arcas romanas se resistieron teniendo que hacer frente a muchos impagos. Su final fue en el año 217, mientras se dirigía a Mesopotamia. Hizo un alto en el camino para hacer de vientre, momento en el cual uno de sus oficiales, Julio Marcial, aprovechó para asesinarlo. El presunto instigador de su muerte, Marco Pelio Macrino, sería su sucesor. Este emperador, que pasaría la historia como aquel que quiso ser mujer, ascendió al poder con tan solo 14 años, y de sus 4 años en el poder, se han contado todo tipo de extravagancias que no han dejado indiferente a nadie. De sus curiosidades por el cambio de sexo, hasta sus interminables orgías sexuales, pasando por su crueldad con sus súbditos, únicamente con el fin de divertirse. Pero otra cosa que fue lo que probablemente le llevó a ser asesinado con tan solo 18 años, fue su nulo respeto por las tradiciones y en alguna ocasión hasta desprecio. Ya que recordemos que él no había sido criado en Roma, sino en Siria. En el año 222, su guardia pretoriana entró en palacio, en donde le asesinó a él y a varios de sus esclavos para luego lanzar su cadáver al Tíber. Y hasta aquí mi vídeo de hoy. Si os ha gustado, darle like, compartirlo en vuestras redes sociales o suscribiros a mi canal. Y si no os ha gustado, como suelo decir en alguna ocasión, recomendárselo a alguien que os caiga mal para que se fastidie y se lo trague. Un saludo y hasta el próximo vídeo.